¿Qué es la acidosis bovinas? ¿Qué son los problemas que genera y cuáles son las posibles soluciones? Vamos a disfrutar de esta entrevista con la médica veterinaria Melisa Calcaño. ¿Qué es la acidosis bovinas? Buenas tardes. Es una enfermedad, es una enfermedad que es bastante común en los filos y en algunos tambos. Hoy en día por las altas producciones, tanto de enguerde como de producción de leche, la mayoría de las alimentaciones de bovinos son altas en hidratos de carbono. Bueno, la acidosis o comúnmente conocida como empacho, puede ser, tiene tres formas de presentarse, aguda, clínica y subclínica. La más importante es la subclínica, a ver, aguda tiene una fase muy rápida de 24 a 4 o 6 horas que el animal muere. La clínica tiene síntomas clínicos, no sé si la gente sabe, pero los síntomas clínicos son demostraciones de la enfermedad que posee. En este caso la acidosis produce diarrea, el animal no come, está decaído, tiene diarrea explosiva de diferente color que el normal, con burbujas y con mucho olor. El problema más grande en todas estas nuevas, tanto filo como tambo, es la acidosis subclínica. ¿Por qué? Porque el animal tiene la enfermedad, pero no presenta síntomas de esta enfermedad. Entonces por lo general pasa más que nada inadvertida, pero sí se ve reflejado en los estándares de producción. O sea, aumenta menos de peso en el caso de los feedlons o produce menos litros de leche en la vaca lechera. Para que la gente entienda, Víctor, cómo se da una acidosis, los rumiantes, las vacas, tienen varios estómagos. Uno de los estómagos se da el rumen, en el cual se da la mayor digestión de los alimentos. Dentro de ese rumen existen bacterias que son las encargadas de degradar tanto la celulosa como los almidones, a grandes rasgos. Cuando uno nutricionalmente cambia esa alimentación y pasa a tener más bacterias que degraden almidones, o sea, alimentos que tengan exceso en maíz, trigo, cebada, que son almidones de rápida digestión. Esto es algo bastante importante en nombrar que no todos los cereales tienen la misma degradabilidad dentro del rumen. O sea, no todos los cereales se degradan de la misma manera. El trigo, por lo general, entra dentro del rumen y se disuelve rápidamente y todos sus almidones están disponibles para ser absorbidos. Por lo general, los trigos o los granos desnudos son los que mayor posibilidad tienen o son más propensos a producir acidosis. En cambio, el maíz tiene menos posibilidad y el sorgo mucho menos al estar recubierto. A ver, ¿cuál es la pata fundamental de cualquier acidosis? O sea, para que la enfermedad se produzca, ese rumen tiene que recibir alimentos con alta cantidad de almidones, digestibles muy rápidamente y el animal empieza con los síntomas. O no, como te contaba recién, en la subclínica, normalmente en un lote de un feedlot que vos podés tener 50 o 100 animales, a lo mejor tenés 5 o 6 que no comen, se han venido abajo en la cantidad de peso, no aumentaron obviamente el peso que correspondía. Y por ahí algunos tienen un poquito de diarrea, pero no la diarrea explosiva y con burbujas como una acidosis clínica. A ver, ¿cuál es el problema de esta enfermedad en sí? Sí, es la mala conversión en feedlot y la mala producción en leche, lo que llevan es a un problema económico más que nada. O sea, no ser eficientes 100%. También tengo que nombrar que el rumiante, por ser rumiante en sí, necesita fibra. El problema grande que hemos tenido con la forma de producir que tenemos últimamente o que se ha logrado hacer ahora, es que la mayoría de las alimentaciones son bajas en fibra. Entonces, otra de las patas, aparte de los almidones, es la baja fibra de las dietas. Normalmente, yo insisto un poco en la parte que me competo, en la parte que me desarrollo, en la parte de nutrición, que un rumiante no tiene que dejar de tener fibra en ningún momento. Igual que, a ver, en ningún momento y los porcentajes normales de fibra, de inclusión de fibra. Normalmente, en los feedlot son muy bajas las inclusiones, pero yo insisto que no podría ser menos del 7% o del 10% de la inclusión de fibra. Principalmente porque el rumen tiene que funcionar como rumen, sino estas bacterias que te digo, que cuando vos introducís dentro del rumen alimentos con alta degradabilidad en almidones, al no tener fibra, lo que hace baja mucho el pH o la acidez, para que la gente entienda, el pH normal o la acidez que tiene normal un rumen es entre 6 y 6,5. Cuando esos almidones se degradan rápidamente, producen ácidos grasos volátiles, que es lo que se forma dentro del rumen. Esos ácidos, como la palabra te dice, van bajando el pH o el grado de acidez y los llevan a 5, 5,5 de promedio. Entonces, ahí ya el rumen no está funcionando de la mejor manera. Encima, al no tener fibra y no poder ayudar a mover ese rumen y degradarlo, ciertamente el rumen empieza a funcionar de mala manera y esos ácidos grasos muy ácidos, valvacar a rebondancia, se empiezan a absorber. Y como el rumen es una cuba de fermentación, en el momento en el que se acidifica ese pH, o que el rumen baja de la acidez, las bacterias buenas o que degradan a la celulosa, que son bacterias que están con un pH un poco más alto, mueren. Y solamente quedan las bacterias que producen pH bajos. El problema de estas bacterias que viven en pH bajos es que también empiezan a producir ácido láctico. Ese ácido láctico se absorbe en rumen, va sangre y produce todos los trastornos. O sea, así tenemos una acidosis metabólica. Lo importante de todo esto es que la gente entienda que los sistemas de producción no se cambian, o sea, son estrictos también. Lo importante es saber que hay diferentes degradaciones de almidones, que los animales deberían tener el porcentaje de fibra de inclusión en sus alimentaciones. Y sobre todo que la mayoría no hace o no tiene en cuenta, es el acostumbramiento a esa alimentación. ¿Por qué, Víctor, te comento esto? Porque, a ver, no es que los filos hoy en día alimentan más a los animales. No, no, todos los alimentan bien y están nutricionalmente estables. Lo que sí la mayoría debería hacer es un acostumbramiento, sobre todo los primeros 10 a 12 días que el animal empieza a consumir alimentos con un poco más alto de almidones, o si nunca consumió almidones, si por ejemplo venían animales de una pastura, debería tener un acostumbramiento entre 10 y 15 días con silajes, con rollos, con algo que le aporte fibra y pueda empezar a generar bacterias que ayuden a esas bacterias, perdón, a degradar esa celulosa y que ayuden la intersección entre no tener almidones y tener almidones, ¿sí? Dentro de la dieta, almidones altos, obviamente, o porcentajes altos, granos de maíz para que la gente entienda. Las alimentaciones de feedlot, ustedes saben que, bueno, hay alimentos balanceados ya preparados, donde están toda la proteína, la fibra y la energía balanceada, valga la redundancia, pero hay otra posibilidad que se usa mucho en feedlot chicos, que son la mezcla de maíz y concentrado. El concentrado, por lo general, es concentrado al 10% porque se llama al 10% porque es la inclusión con maíz que tiene al 10%. Y yo a la mayoría le recomiendo porque el que lleva concentrado o el que trabaja con concentrado son feedlot chicos, por lo general. Entonces, son los que menos a lo mejor infraestructura tienen y por ahí no digo que no lo hagan porque quieran producir mal, sino es por ahí a lo mejor desconocimiento de que ese animal debería tener un acostumbramiento o una intersección entre una alimentación y la otra. ¿Para qué? Para que no tener este tipo de problemas, como es la acidosis, ya sea clínica, subclínica o aguda. La aguda se da muy pocas veces, pero es mortal. En el caso de la subclínica es lo que más se da y lo que más se ve en feedlot y también en algunos tambos. Cuando el balance de dieta no es correcto, o sea, estamos elevados en la parte energética que lo demás, que es fibra y proteína, normalmente puede producirse acidosis subclínica, o sea, ese animal no presenta síntomas, pero ciertamente está enfermo y baja su producción. Aumento de peso diario o producción de leche. Víctor, es muy buena pregunta. Lo que me haces, animales que pesen entre 180 o 250 kilos, como me preguntabas, ambos dos, si no están acostumbrados a la alimentación, pueden cursar esta enfermedad. Obviamente que animales más chicos de 180 kilos pueden sufrir, son más propensos a sufrirla por un tema de que cambia muy bruscamente su alimentación. Si a lo mejor están más recriados, están en 200 o 250 kilos, ciertamente necesitan más cantidad de kilos para que esta enfermedad se produzca. Pero ninguno de los dos está a salvo. O sea, lo importante es, como yo te decía, para que la gente entienda la prevención del acostumbramiento, de tratar de que las dietas sean lo más balanceadas posible, si los concentrados van al 10%, son al 10%. Si uno lo pone en menos porcentaje, los concentrados aumenta la cantidad de maíz y es propenso a este problema, igual que los balanceados que no tengan las calidades que correspondan. Y otra cosa muy, pero muy importante, los animales siempre, siempre tienen que tener agua a disposición, ¿sí? Y estar cómodos en el lugar. O sea, que tengan la cantidad de comedero o los metros de comedero necesarios para el número de animales. Y obviamente que la mayoría de la gente tenga en cuenta que esta es una enfermedad de impacto económico. Y que los impactos que sean en salud se pueden revertir. O sea, un animal que tiene acidosis, yo lo puedo tratar como médica veterinaria, lo puedo tratar tranquilamente. Obviamente lo primero que tengo que hacer es revertir la alimentación, ¿sí? Agregar más fibra en su alimentación y hacer unos tratamientos médicos que, bueno, no es el caso de nombrarlos, pero si toda enfermedad, si se agarra a tiempo, se trata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!